Bueno, buenos días a esta ocasión con el capitán del primer equipo, con José Romera, que le agradecemos su presencia, igual que a todos vosotros, y espero que estéis todos bien en estos tiempos de pandemia. Bien, cuando queráis comenzamos las preguntas y Rafa, cuando quieras empezamos. Capitán Romera, buenas tardes, hombre. Hola, buenas. Cumplimos un mes, primero, ¿cómo está la familia? ¿Cómo estáis? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios, está todo el mundo bien y tranquilos aquí, aguantando el chaparrón y a ver si pasa esto pronto. Ya hemos cumplido un mes, ¿esto se está haciendo ya muy largo o no? Sí, sí, sí que se está haciendo largo. La verdad que yo creo que ninguno se esperaba que esto se hiciera por hacer tan largo. La gente lo avisaba y lo decía que era más grave de lo que pensamos, pero creo que nadie se está aquí a las alturas en las situaciones que estamos, que no se vislumbra ninguna luz y que estamos aún con la incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a suceder. Y a pesar de que el virus un poco remita un poco y los números ayuden a ver un poco la ruta final del túnel. Juanjo García. Buenos días a todos, buenos días, José Antonio. La pregunta es clara. Vosotros ahora mismo estáis de vacaciones, ¿no? Puede ser una jugada estratégica muy buena por parte de la Unión Deportiva de la Merida, pero lógicamente habéis tenido que aceptar los jugadores de la primera plantilla y también del equipo filial. La pregunta es cómo surgió el hecho de que se propusiera que, aprovechando precisamente este espacio de parón, de confinamiento, la plantilla llegara a ese acuerdo para estar de vacaciones y qué implica para vosotros, de un lado, y qué puede implicar de cara a la reanudación de la competición, de otro lado. Bueno, la procedencia que nos dijo el club, yo creo que la aceptamos porque entendemos que, bueno, la versión que nos dio el club es que es un poco de, bueno, como todo el mundo no sabe qué va a pasar, es un poco de incertidumbre de qué le va a proponer la liga, qué la liga le va a obligar a cumplir. Entonces, también se ven un poco entrapadas en la pared de decir, hombre, a ver si dentro de, cuando se puede reanudar todo, se acaba y nos van, yo qué sé, 15 días, 10 días de margen entre una temporada y la otra. Y los jugadores por convenio tienen una cantidad de días de vacaciones que tienen que disfrutar. Entonces, yo creo que la versión que nos dieron a nosotros, o sea, que es un poco de no saber bien qué va a pasar, de qué le va a obligar la liga a hacer, y entonces por eso lo plantearon así, de esta manera. Si la liga finalmente nos da la opción de tener un parón entre temporada y temporada de tres semanas o lo que sea, pues el club no va a tener ninguna inconveniente en darnos las vacaciones para que cada uno se pueda ir y disfrute un poco de lo que son las vacaciones reales, ¿no? ¿Aguilera? José, el 30 de junio acaban muchos contratos, ¿no? Ayer estuve viendo por ahí que eran un total de 266 en todos los clubes. La Almería tiene 10 cedidos y dos que son José Corpa y César que no han renovado todavía, ¿no? O que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero a partir del 30 de junio existe ahí como un vacío de poder. La FIFA dice que no va a abrir una ventana nueva. Es una situación un poco caótica, ¿no? Sí, es una situación rara. Ahí la verdad que no se han aclarado muy bien qué va a suceder. A día de hoy no se han aclarado muy bien porque supongo que primero querrán aclarar el tema de que se pueda volver a jugar, de lo que se tiene que garantizar, lo que se tiene que garantizar o lo que se tiene que dar para que vuelvan a jugar y luego ya se pondrán con eso. Pero supongo que ellos por otro lado estarán mirando ya porque, bueno, sí que es una situación tanto rara que a mitad de una temporada se acaben los contratos, la gente ya tenga que volver a su equipo. Entonces, no sé si tendrán que negociar cada jugador individualmente con el club, con el que esté decidido tendrá que negociar con los dos clubes, no sé. No sé cómo se tendrá que dar, pero sí es algo que resultaría extraño. Pero yo creo que si se reanuda van a aparecer muchas cosas que van a ser extrañas porque estamos en una medida que es totalmente extraordinaria y que nadie puede anticipar. Nico. Muy buenas, José, ¿qué tal? Anoche ya en el país, creo que era un tema sobre la vacación y hablaba Fernando Toro de los Capitanes, decía que le parecía una, que un ERTE le hubiera parecido una medida extrema. Una parte, la primera pregunta sería, si a ti te hubiera parecido también como primer capitán una medida extrema un ERTE, y el segundo, ¿trabajáis siempre con psicólogos y demás? Ahora están en el fútbol más. 32, 33 días confinados, supongo que también estáis haciendo, aparte, el trabajo físico, algo de trabajo psicológico, ¿y cómo es este trabajo psicológico? Bueno, el tema, bueno, buenos días, nada. Y el tema del ERTE, sí, yo creo que es una medida que es, en el punto del fútbol, es una medida extrema. Una medida cuando los clubes primeros están intentando llegar a otro tipo de acuerdo y cuando no tienen ninguna posibilidad financiera o lo que sea, entonces la última medida que están cogiendo es la del ERTE, que es una medida extrema. Y luego, el otro tema, tenemos el psicólogo y él nos va enviando, sobre todo nos va enviando como clareas, como cosas que él está haciendo, documentos que él ha estado escribiendo y nos lo va enviando para que le echemos un vistazo y psicológicamente, o sea, hablando con el psicólogo simplemente es eso. Él nos va enviando instrumentos para, bueno, para intentar ayudarnos en estos momentos, pero básicamente es lo que le serviría a todo el mundo, más allá de que nos cuente historias que han sucedido en el deporte, son deportistas que se pueden sentir más identificados, pero ya lo demás es, pues, cosas de cómo saber llevar mejor el confinamiento, de pasar mejor los días, el día tras día y cosas así de lo que estamos trabajando con el juego. Paco. Bueno, José, yo quería preguntarte, ¿cómo estáis viendo los jugadores este bodevil continuo de denuncias entre la federación, la AFE, la propia liga? Unos denuncian a otros, parece que ninguno se pone del acuerdo y son los organismos que al fin y al cabo tienen que decidir. Sí, yo creo que es un poco el tema que deberían sentarse y llegar a un acuerdo un poco más, aunque es imposible que llegues a un acuerdo concreto porque no sabes qué va a pasar. El problema yo creo que no llega a un acuerdo porque no sé qué va a pasar. Entonces, es hablar por hablar porque al final depende un poco del gobierno y de la transmisión del virus, de que si se ralentiza un poco, de que si los números bajan, se ve la posibilidad de que haya seguridad en la vuelta al trabajo. Entonces, como eso, a día de hoy no existe y va a depender un poco de cómo evoluciona el virus. Creo que luego ya lo demás, pues sí, ellos tienen que hablar porque necesitan tener una decisión tomada para, en el caso en el que todo se pueda volver a reanudar. Pero los jugadores lo que vemos es eso que, bueno, mi opinión es que al final vamos a tener que poner todos un poco de nuestra parte. Entonces, creo que todos vamos a tener que llegar a tomar medidas que en unos casos normales no tomaríamos o no nos gustaría hacerlas, pero tanto la Liga, tanto la Federación como la AFE o los jugadores vamos a tener que aceptar con cosas que normalmente no nos gustaría o que no era lo que habíamos planificado. De los jugadores, por ejemplo, te hablo del tema de tener una, después de un mes y pico parado, un mes y medio que vamos a estar parados, pues a lo mejor vamos a tener que tener una pretemporada muy cortita. Luego vamos a tener que estar jugando cada 72 horas, entonces vamos a tener que, no estamos preparados, no estamos preparados, estamos preparados, pero no es en nuestra cabeza el estar jugando cada 72, cada, imagínate, por bastantes horas. Entonces, nosotros, yo por mi parte estoy dispuesto a aceptar algunas cosas, pero creo que tanto la Federación como la Liga tienen que aceptar otras medidas extraordinarias para que todo esto pueda volver al final a llevarse a cabo. Jordi. ¿Qué tal, José Bonas? Hay un aspecto que cuando se habla la palabra futbolista, toda la gente se le pone en la cabeza el chalet, piscina, un gimnasio propio, pero claro, la palabra futbolista es muy amplia, ¿no? No sé si cuando la gente parece que vivís en un mundo irreal, claro, tu caso no será el mismo de Messi o tampoco será el mismo caso, aunque sois futbolistas todos, que un jugador de tercera división, ¿no? No sé si estáis con la sensación de que cuando se habla de futbolistas todo el mundo piensa en el casuplón de Sergio Ramos o en el de Messi. Sí, eso es un poco mal que tenemos en el mundo del fútbol, que todo el mundo cuando oye la palabra, no, es que este es futbolista, se imagina eso, un chalet de mil metros cuadrados con su piscina, con su terreno para correr, para montarse en un campo de fútbol y nosotros vivimos en una realidad totalmente distinta. vivimos en el mundo de todas las personas, en un piso con metros cuadrados, algunos tienen terraza, otros no tienen terraza, otros viven en... pueden tener un adosado, bueno, ya cada uno tiene lo que tiene, pero es todo normal y corriente, no tenemos para ahora decir, bueno, pues mira, no juego más en mi vida y tengo la vida resuelta para mí, para mis hijos y para mí ni eso, si ahorro. No, no es nada de eso. Nosotros necesitamos, nosotros es nuestro trabajo y lo necesitamos para seguir viviendo nosotros y nuestra familia. Entonces, si la gente en ese sentido tiene un aviso un poco errónea por lo que se ve en la televisión, sobre todo por lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Bien, preguntas, ¿qué queráis hacer más? Nico. Yo quería preguntarle... Sí, me he comido a Paco. Quería preguntarle, volviendo al tema de las vacaciones, creo que lo has explicado antes bien, pero quería incidir en un detalle porque hay un elemento que a mí me parece interesante y es que la propuesta del club vuelve a ser pionera porque nunca, hasta el momento en el que se produjo la donación de Turquía al Seic, nunca había, hasta ese momento, ningún club había comenzado las donaciones, luego llegaron después. Evidentemente no se trata de poner medallas, simplemente pues es un detalle, nada más, un pequeño detalle. Y el Almería en este caso creo que ha sido el primero y hasta el momento es el único. Y no me gustaría dejar pasar, porque además es una cuestión que también es importante para los trabajadores en cualquier ámbito, panadero o futbolista. El hecho de que hayas aceptado eso, que quizá no sea del todo legal en el ámbito, digamos, convencional, no olvidemos que son pactadas por parte de patronal o de patrón y de empleado, en este caso plantilla y club, y eso lo que evita justamente el ERTE, ¿no? Evita el ERTE y evita una rebaja de sueldo, como en otros clubes, el más llamativo por la entidad que tiene, un Barcelona que reduce el 70%, el Almería obvia todo eso acudiendo a esta figura un poco extraña de vacaciones, pero que de alguna manera soluciona muchos problemas, ¿no? Sí, sí, la verdad que ya te digo que el club, los jugadores lo hemos entendido totalmente y la propuesta del club yo creo que es buena, porque al final si esto vuelve nosotros también vamos a tener que tener el poder de decisión de aceptar las propuestas que nos dé la liga, los calendarios, que nos apriete la liga más o menos, nosotros también vamos a tener que aceptar, entonces nosotros vamos a tener que decir, bueno, pues jugamos con estas condiciones, porque luego en vez de tener tres semanas tengamos 10 días, 15 días, 7 días, nosotros vamos a tener que poner un poco las condiciones también y llegar a un acuerdo con el, entre todas las partes, así que yo creo que por parte del club estamos bien hechos porque al final ellos se quitan el problema este de encima y al final el club también nos ha dado la tranquilidad de que si llegamos a un buen acuerdo con la federación y con la liga, que nosotros luego vamos a tener unas mini vacaciones porque todo el mundo va a tener una mini vacaciones, si esto se ve la nuda, está claro que entre esta temporada y la siguiente lo que vamos a tener va a ser una mini vacaciones, entonces nosotros vamos a tener que ser conscientes de ello y llegar a un acuerdo en el que nos apretemos todos un poco y todo el mundo, al final que se haga beneficio al mundo del fútbol, lo que queremos todos es que el mundo del fútbol sea y el mundo de la justicia, porque la única manera de que esto a través digna o justamente es que se encuentren todos los partidos y suba el que tenga que subir, defienda que tenga que defender, juega la producción que tenga que jugar la producción, pero que todo sea que sea ganado deportivamente, no por una racha mala, por una racha buena o por que ahora la pandemia hasta que haya pasado, yo creo que lo único que sería justo y para mí es lo único que me valdría es ascender o jugar la promoción de manera deportiva y yo supongo que todos los equipos lo verán en el juego, entonces tenemos que apretarnos y porque lo que queremos es jugar, entonces tenemos que ceder un poco, la liga tendrá que ceder un poco y lo que he dicho antes, que se va a hacer un poco de tira de floja y llegar a un acuerdo para que el mundo del deporte y el mundo del fútbol se pueda finalizar como debería. Entonces yo lo que tenía del club, yo lo veo totalmente correcto y de la manera en la que nos lo propuso, la verdad que los jugadores están de acuerdo. Nico, me gustaría... José, si por algo se está caracterizando algo bueno la sociedad es por la creatividad de estos días, ¿no? Está hablando de las medidas que puede proponer la liga, ¿habéis pensado en algunas medidas creativas? Por ejemplo, si se juega cada 48, cada 72 horas, por ejemplo, hacer en vez de tres cambios, cinco, algo que pueda refrescar más y dar más descanso, no sé si lo habéis pensado. Sí, han salido varias propuestas, como la que tú dices de aumentar un poco los cambios, de aumentar también el número de jugadores que vayan a cada partido, de que haya parones para hidratarse, de que han salido un par más de cosas, pero al principio son solo ideas, son solo ideas que va dando la gente. No sé ahora si se puede encargar la cabeza, salieron algunas más, pero ahora mismo no me... La de los cambios, la de los parones para refrescarse, que eso ya existe en la pretemporada y demás, de que haya más jugadores en el banquillo para que también tengan más alternativa de cambios y ahora mismo no me acuerdo de más. Bueno, por supuesto, cambiar los horarios porque al final vamos a jugar a unas horas, en una temporada que es verano, entonces no se puede jugar a las 12, a las 4, a las 5. Esos horarios no van a estar permitidos porque es imposible. Yo creo que es muy perjudicida para la salud de todos los jugadores. Entonces habrá que cambiar varias cosas. Habrá que, lo que yo te digo, habrá que sentarse y ver todas las propuestas y intentar llegar a un acuerdo que beneficie a todo el mundo o que perjudique lo menos posible a todos, sobre todo a los jugadores, porque al final somos los que van a estar ahí afuera y vamos a estar dando el callo. A mí me gustaría preguntar, si puede ser, sobre la cuestión fundamental, que entiendo es la reanudación de la competición. Cuando entendéis vosotros, sabiendo que estamos en un momento de incertidumbre, que toda la decisión la adoptará el Gobierno, las autoridades sanitarias marcarán la pauta, porque mucho se habla de que se pueda continuar durante el verano, pero nadie puede asegurarlo. Seguramente invadiríamos lo que sería, en condiciones normales, el inicio de una próxima temporada. Y en ese sentido, quería preguntarte, porque ya oí que comentó Juan Ibiza, que para él lo ideal sería que la competición finalizara, para que supiéramos la resolución final de la clasificación de cada una de las categorías. En ese sentido, me gustaría conocer también cuál es tu valoración, Romera. Y si por mor del calendario tuviéramos que invadir el inicio de la próxima temporada, si sigue siendo lo más importante finalizar esta, finalizar esta con objeto de saber la clasificación, por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería, si nos ganamos el ascenso en el terreno de juego. Y en ese sentido, sí, tendría que ser la próxima temporada la que tuviera que modificar su formato para no perjudicar la resolución de esta. Mi manera de pensar es la misma que Juan Ibiza. Yo creo que las cosas se tienen que resolver en el campo. Y por eso yo, para mí, que la siguiente temporada se tenga que modificar o se tenga que retrasar un poco, creo que sería lo conveniente, si es necesario, para acabar esta. Entonces, yo creo que la manera más justa de terminar esto es, como ya dices, en el terreno de juego, jugando los partidos. Si tenemos que apretarnos y jugar cada 72 horas, si hay alguna jornada que se tenga especial, que se tenga que jugar cada 48, pues habría que prepararlo con la gente que es preparadores físicos, psicólogos, con gente que es doctores para ver si es saludable, si se puede hacer. Pero tendría que ser, yo creo que tendría que ser de una manera muy, muy, muy extraordinaria cada 48 horas. Esa es mi opinión. Al final, cuando estamos jugando de normal, cuando tenemos la competición normal, a las 48 horas es cuando un jugador peor se encuentra después del partido, no se encuentra peor a las 24 horas. El cansancio físico te viene el peor cansancio, siempre se ha dicho que es a las 48 horas. Entonces, volver a jugar a las 48 horas cuando tienes este cansancio, cuando estás en un supermomento, pues es muy complicado. Yo creo que se podría, no sé si se puede hacer una vez de manera extraordinaria, pero yo creo que lo mínimo sería 72 horas. Pero, Romera, te quería preguntar, sabiendo que existe el riesgo del virus, que cualquier jugador en un momento determinado se puede contagiar, sin saber todavía el periodo. Es decir, ¿a ti se te plantaría el hecho de que en septiembre-octubre todavía tuviéramos la opción de finalizar esta temporada? Uff, septiembre-octubre ya lo veo bastante lejano, la verdad. Pero no te podría contestar esa pregunta porque no sabemos lo que va a pasar. Lo digo que sí, mantienes la idea de que aún en septiembre-octubre y no marcamos más plazos, lo más importante sería todavía continuar y resolver esta temporada. Habría que ver si luego la temporada siguiente se puede agrupar tanto para que se pueda... Sí, buscar un formato distinto, igual en vez de dos vueltas, una vuelta y ver un sorteo para ver en qué cada campo. Digo, por dar una idea, no digo más, ¿no? Es una idea de cambiar formatos. Un club de segunda división aún podrían apretarla y que se jugara, pero el tema de la primera división yo creo que sería distinto. Porque luego tienes las competiciones europeas, tienes otras competiciones que para los clubes que juegan en Europa es muy complicado meterles a lo mejor diez partidos en un periodo de seis meses o de siete meses o ocho meses. Es complicado porque ellos cada tres días tienen partido. Entonces es un tema complicado, pero al día de hoy no te podría contestar si me metería hasta septiembre o hasta octubre. Depende de un poco de cómo se ve la temporada que viene. Si existe la posibilidad de que se juegue, de que se haga un formato correcto de la temporada. Yo creo que lo más importante es acabar la liga. A mí es más de verlo, de acabar la liga y que se juegue y que se decidan las cosas en el verde. Jordi y Paco. Yo me gustaría hablarte o preguntarte a nivel personal ya, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los aspectos que no dependen de absolutamente nadie de los que estamos aquí. Has hablado del psicólogo, de las pautas que se están haciendo. Está claro que todo el mundo estamos viendo una sensación extraña, ¿no? Los horarios han cambiado, ya no sabes si son las tres de la mañana y tiene ganas de comer o son las cuatro de la tarde y tiene sueño. Me gustaría saber si has podido seguir esas pautas marcadas o no sé, si cuando te has dormido has tenido algún sueño, no sé si sueño o pesadilla. ¿Cuál ha sido el sueño más raro que has podido tener? Si te has visto muchas veces jugando, si te has visto muchas veces en la calle o si te has visto más encerrado todavía. Es que, a ver, ¿me puedes repetir lo último que no te he escuchado bien? Te digo que sí, en los sueños que has tenido en este tiempo, ¿ha habido más en esos sueños de estar jugando, de estar en la calle, no sé si paseando al perro si lo tienes o directamente en esos sueños estabas todavía más encerrado todavía? Yo es que no sé muy de sueñar, pero ahora que me dices el tema de los sueños, hoy precisamente en el sueño que he tenido estaba envuelto en un asesinato. Una película. Imagínate cómo tengo la cabeza que estaba envuelto en un asesinato. Camino de Sobai, ¿eh? Todo el follón que hay entre Federación, Liga, AFE, puede ser, ¿eh? Te ha salvado la realidad. Nada más despertarme se lo contaba en un buscado porque dicen que cuando lo cuentan no se cumple. Así que lo primero que se nos va a levantarme es contarle si me cumple porque estaba envuelto en una asesinato y he despertado. Así que mira cómo tengo ya la cabeza. Era una pesadilla, no era un sueño, era una pesadilla. Y el tema de los horarios que me dices es que sí que intento cumplirlos como hacía anteriormente. Por eso, bueno, por mí, pues creo que al final es saludable y por mi hijo también. Porque si a mi hijo empiezo a cambiar los horarios drásticamente de que está a la una de la mañana despierto y luego se levanta a las doce o se vuelve loco. Así que he intentado mantener un poco los horarios por él también y la rutina. ¿Paco? No, yo estoy ya conforme con todo. De hecho, tengo a mi mujer en otra videoconferencia y los críos los tengo ahí locos perdidos. Los tengo para la pantalla Rafa, Rafa. Por aquí sí. Capitán, a modo personal, porque yo creo que han dejado ya, creo que han dejado el mensaje por la movida de que AFE, Liga y Federación están, y todo el mundo, está, creo no por lo que dice, que están condenados a entenderse porque tiene que haber fútbol, sí o sí, no sabemos el mes. Y a modo, creo que es el mensaje, ¿no José? Sí, es la opinión que yo tengo, que tiene que haber fútbol y que tenemos que entendernos todos y poner un poco de nuestra parte, que todo el mundo tiene que dar un poco el brazo a cercer y tragar con cosas que no le gustaría en medidas normales, pero que no están en medidas normales. Vale, y a modo personal, Capitán, ¿al niño qué le cuentas? Cuando el niño te ve todos los días en la casa, ¿qué le cuenta el niño? El niño está más contento que la noche, porque nunca le gusta que me vaya, entonces ahora que nunca me voy, él está súper contento de eso. La única vez que salgo es hacer la compra, que tengo una vez cada semana, y cuando vuelvo con la compra, sube por las paredes de alegría. Que ya ha venido el papá, que el papi ya ha venido, que ya está aquí el padre. Y me he ido a lo mejor media hora a hacer la compra. O sea, como lo saco siempre ahora, a ver el Messi en casa, pues la verdad que él, gracias a Dios, lo lleva muy bien. El tema del confinamiento lo lleva bien. De vez en cuando me pregunta cuándo nos vamos a un bar a comer. Que me quiere invitar, me ha dicho que me quiere invitar a cenar a un bar, que cuándo nos vamos. Y también me pregunta por lo de la bici, por salir con la bici, porque estaba ahora con bicicletas que había aprendido y salíamos siempre con la bici. Pero lo demás lo iba muy bien, la verdad que sí. También es verdad que mi mujer y yo estamos siempre jugando con él e intentarle hacer lo más ameno posible la cuarentena. Él tiene conciencia, perdona que interrumpa, Romera, de que tú eres futbolista, profesional, de que tu función es jugar partidos, de que de vez en cuando sales en la televisión jugando. ¿Él tiene conciencia de eso y de que en este momento no lo estás haciendo? Sí, sí, él tiene conciencia, él lo sabe y nos pregunta, cuando pregunta que quiere salir a calle y le decimos que no, él dice que, bueno, le hemos explicado que hay un bicho malo por la calle y que la tiene con la policía. Que cuando lo atrape la policía, que se llama coronavirus, entonces ya podemos entrar a calle. Bueno, ya te hemos visto en un vídeo que te anima en los entrenamientos, que se pone contigo y por lo menos hacéis pareja entrenando, ¿no? Sí, sí, la verdad que ese momento suyo es la bomba, porque me encanta. Cada vez que me ve bajar con la ropa de entrenamiento, la ropa de entrenamiento y tal, ya se pone dispuesto y le encanta, le encanta ese momento de ponerse entrenamiento contigo. José, hemos hablado de hacer más cambios, de los parones, de muchas cosas, pero ¿cómo te ves en el campo del fútbol? Me figuro que habrá que marcar en zona para que no haya contacto, habrá que sacar el balón de banda, por ejemplo, y habrá que hacerlo con unos guantes, no sé, es una cosa un poco extraña, ¿no? No, hombre, eso está claro que vamos a tener que jugar en el momento en que se pueda, aunque la salud lo permita, que el gobierno lo permita, que eso haya remitido un poco, que la gente esté en casa segura. Yo creo que, al final, hablan de 0%, 0% yo creo que va a ser imposible, tener riesgo 0% creo que va a ser imposible, porque esto, por lo que lees y por lo que escuchas, dicen que sí, luego cuando en octubre, cuando vuelva el tío, a lo mejor hay otro resultado, o sea que yo creo que el virus del virus, mi impresión es que la total ignorancia, el virus se va a quedar aquí con nosotros y habrá fechas que la gente lo coja más, que la gente lo coja menos, cuando se acerque el verano igual la gente no lo coge, ojalá sea así. Y yo creo que el riesgo 0% va a ser imposible, entonces yo creo que también hay que poner sobre la mesa eso, qué pasa si comienza la liga y un jugador se contagia, o un jugador se contagia y se contagia en 5 o 6, se vuelve a parar, se vuelve, es que hay muchos temas que hay que hablarlos y tener una respuesta por ciento, en hipotético caso de qué pasa, que esperemos que no, pero bueno, es una opción, porque yo creo que el riesgo 0% creo que no va a existir, creo que no va a existir por ahora, por ahora te digo, en seis meses o de aquí a seis meses, yo creo que el riesgo 0% no va a existir. Y me aseguro que por aquello del tono físico de los primeros partidos pasen largos a veces pocos, ¿no? El que le pegue más para arriba es el que va a jugar. No, hombre, para eso estamos intentando dentro de lo que se puede, porque es imposible mantenerse como hacer un entrenamiento de fútbol, es imposible en casa, pero estamos intentando estar lo mejor físicamente posible para que luego nos cueste menos la vuelta al ruedo, ¿no? Para que luego, justamente, nos cueste menos ponernos a tono y que eso sea un... eso acortar un poquito ese periodo de tiempo. Pero claro, el fútbol va a seguir siendo fútbol, es contacto, hay contacto, voy a tener que estar pegado al delantero, si le tengo que meterle voy a tener que meter, así que esto no va a poder cambiar. Entonces, para eso, para allá vamos, no jugamos. Una última por mi parte. En esta situación de incertidumbre que estamos viendo, ¿no? Pues las situaciones dramáticas por la pérdida de trabajo, evidentemente, ¿consideras que en este momento que te haya pillado como jugador de la Unión Deportiva Almería es, en cierta medida, un privilegio, ¿no? Porque, efectivamente, se ha evitado el ERTE. Turquía, el SEI, en cierta medida, pues ha hecho una donación importante para la sociedad y eso significa que, sólidamente, el equipo, pues puede respaldar todo este tipo de iniciativas y que los jugadores, y también quiero referirme también a los empleados, afortunadamente, pues no han tenido que sufrir un ERTE, ¿no? No sé si en ese sentido, pues podemos considerar que, en estos momentos, ser un profesional de la Unión Deportiva Almería en relación con otros equipos que no tienen que recurrir sin más remedio a realizar ese ERTE, pues en cierta medida es un privilegio. Totalmente, totalmente de acuerdo que ahora mismo estar en la Unión Deportiva Almería es un privilegio por las condiciones y por todo lo que conlleva, ¿no? Y quería agradecer, porque aún no he tenido la oportunidad, y quería agradecer a la donación que ha hecho, porque me parece de una calidad humana enorme y creo que dice mucho de la forma esa que tiene y de la manera actual que tiene y de todo lo que está dispuesto a dar por la Unión Deportiva Almería y por la ciudad de Almería. Así que quería públicamente agradecérselo y que se tenga valorado mucho la aportación que ha hecho y cómo se ha comportado. Sí, lo que te decía que es un privilegio estar en Almería a día de hoy. José, está claro que estáis luchando por el ascenso, que queréis lograrlo, pero no sé si hacerlo en un campo completamente vacío en el que seáis vosotros los únicos que lo podáis celebrar, hablo de vosotros, que los tres equipos que consigan el ascenso, es un poco extraño, ¿no? Lo importante va a ser acabar la temporada como sea, pero no sé si el jugar sin público, sin ambiente en la grada, no sé si es uno de los partidos más raros todavía, ¿no? Sí, totalmente va a ser algo muy extraño para todo el mundo. Para nosotros va a ser muy extraño el parecer que estamos en un entrenamiento en la grada, pero es lo que te decía, que al final esto es algo extraordinario y vamos a tener que aceptar medidas extraordinarias. Si la salud permite que la gente vaya a los campos y que quizá, no lo sé, te hago por un supuesto, en vez de que hayan 10.000, que hayan 3.000 para que la gente no esté tan en contacto, que no haya tan cercanía entre uno y otro si puede, perfecto. Pero eso ya va a depender un poco de la salud, de los aficionados, de cómo esté el tema de la salud en ese momento. Para mí sería muy importante que hubiera aficionados, pero es algo que no podemos controlar a día de hoy. Podemos asegurarlo y, como ya he dicho antes, vamos a tener que coger medidas extraordinarias y apretarnos un poco y dar un poco de cansa torcería, aceptar cosas que no nos gustaría en medidas normales. Bien, ¿alguna pregunta más, señores? Perfecto todo, todo perfecto. Bueno, pues, José, que te agradecemos tu presencia con nosotros en esta rueda de prensa virtual, en tus vacaciones, que te las hemos interrumpido. Y muchísimas gracias. Bueno, pues, también un caipino.